Oye, qué gran victoria la semana pasada obtenida por Rey Mysterio sobre el enorme Otis familia. Vienen con tremendo brío, mucho impetu. Este muestre presentó por Progresor, una amenazable protección para la casa, el auto y mucho más. Rey Mysterio tiene cuentas que arreglar esta noche. Es Otis con el Mysterio, mano a mano. Mira esa diferencia en tamaño entre estos dos competidores. 330 libras sobre el Mysterio. Otis está dominando al ex campeón mundial. Oh, esa podría ser la apertura que Rey necesita. ¿Podrá acabar con Otis? 6-9, Rey Mysterio. Oh, lo atrapó. Rey Mysterio no tiene diámbulos. Flores contra la lana y Rey con la victoria. Rey Mysterio puso la ventaja del peso de Otis en su contra. Qué tremenda victoria para Rey Mysterio. Bueno, y con eso viene, con esa victoria, esta noche, me encanta esa camiseta. Yo quiero una cabrera. La verdad que está chida. Sí, tremenda. Vamos a poner el tercer equipo. Bueno, la venganza es un plato que se come frío. Y creo que Otis la trae muy bien, clara la ecuación en su cabeza. Bueno, con su hijo al lado, Rey Mysterio. Está claro. Tiene que considerar que esta es una bella oportunidad de ruta hacia dos a caminos en pareja. Está claro que esto tiene que ver con los títulos en pareja, aunque no se diga. Claro, claro. Ya The Street Profits quedaron feos en la foto. Perdieron su revancha, como quieran llamarlo, en su época de recuperación. ¿Cuál es el disparate que quieran decir? Uno de todos los equipos merece la oportunidad. Y quizás esta noche sepamos cuál equipo avanza. Bueno, la semana pasada, Rey tenía como acompañante, no en acción, pero sí para que le diese ánimo a su propio hijo. Hoy lo tiene en la acción, participando en ese combate contra Cable y Otis. Ya va, espérate, que hay secreto aquí. Déjame tratar de escuchar. No por chismoso, sino por informativo. Ya lo escuché todo. No lo voy a decir. Uuuh, entra Otis. Quería entrar. Dominique al ataque. Lo frenan. Lo mandan a las cuerdas. ¡Qué manera de acabar rápidamente y de forma inicial con el rival! Ahí, lo levantan. ¡Toma! Y todo esto lo está sufriendo el misterio. Oye, cómo le empuja la cara. Rebota. El poder, la saclera con el hombro de Otis. Se aparta afortunadamente de esa plancha. Dominique al ataque con derecha a la cabeza y otra para Otis. Y tiene con un impulso. ¡No soy! Lo derriba a Dominique. El propio misterio nos dijo en la última previa de WrestleMania lo importante que fue la primera vez que tuvo con su hijo un ring. Y él se quedó loco de ver lo que su hijo era capaz de hacer. Obviamente, él sabía perfectamente que su hijo era capaz de hacer muchas cosas. Pero, una cosa es practicar en el gimnasio y otra cosa es ahí. ¡Claro! En la acción, en el ring, en WWE. Mira, mira, mira. Viste que está viendo un misterio al papá. ¡Es la venganza! ¡Uy! ¡Te lo dije! Brutal impacto, demostrando su enorme poder y metiéndose físicamente con el Hijo de Rey y psicológicamente con el Azra, excampeón mundial. Ahora, que no se descuiden que Dominique no es ningún eslabón débil. ¡Ey! ¡Ey! Misterio tiene que venir al rescate y saca rápidamente del ring a su hijo. No, sin trasposarías tampoco, ¿no? Ahí viene Otis, cuidado, y los arrolla, los dos con cientos, lazos. Y ahora, Jack Abel se encarga de Rey Misterio, lo carga. Lo tiene sobre los hombros, rodillas en la zona media, para el enmascarado. Está metiendo con el ring a Domain, cuidado con Otis, Otis, lo va a atacar. ¡Ja, ja, ja! ¡Alfa arriba! Cuando tú tienes las respuestas, yo te cambio la pregunta. Y es exactamente lo que está haciendo Jack Abel en el centro del ring. Hubriendo, enganchando el Rampier, no, Dominique, Dominique responde antes de que Conteo llegase a tres. Dominique se sentía segurísimo, pero Jack le cambió. ¡Eh, eh, eh, va a irme! Uy, se agacha, evita el aso y castiga a Otis. Muy bien, Dominique, ahora el giro. ¡No! Domina a Gable, el árbitro se distraía con Otis. ¡Wow! Esa fracción de segundo le salió cara a Dominique la cuenta, llegaba a dos apenas para Gable. ¿A dónde vas? ¡Oh, qué hermoso sufrir! ¡Variante, es un flasco, puesta el ímpico! Y ahí gira a tiempo Dominique gritando la derrota. ¡Dale, dragón! ¡Dale, dragón! ¡Fa! Sorprende, dormida en la esquina, con tremendo antebrazo en la cabeza a Misterio. Durmiendo en el trabajo, ¡no puede ser! Al relevo viene el poderoso Otis. Otra vez, lo va a repetir. Se lo prepara, gancho al abdomen. Otro más en el otro costado. ¡Ah! Esta vez, y más en el tigre. Es que tiene un zoológico completo en sus movidas. Jack Gable. Preocupadísimo, Rey Misterio. Oye, ¿verdad que el hijo ha llevado parejo en esta contienda? Le han dado unos consejos. Ahí lo envían a las cuerdas. ¡Uh! Con el mazo invisible de una ancha poderosa. Dispiero de ti, esto puede servir de consejos para Dominique. ¡No te metas en asuntos ajenos! Otro tan impacte contra la lona. Esto no ha terminado todavía. Se aparta, no se apartó. Codazo en la zona media del pecho. Tremendo codazo y han dejado sin aire ahí a Dominique. Y lo van a rematar, peligro. Es el número uno de la Academia Alfa, el mejor alumno. Son risa de satisfacción en el rostro de Jack. Envían al barrio equivocado a Dominique. Arremete sobre su zona media. El hombro de Otis haciendo estragos en la barriga de Dominique. Ahora lo mismo está haciendo Gable. Hay relevo corto y entra Otis otra vez al quite. ¿Quién hubiera pensado jamás que Otis y Jack iban a ser tan buen equipo? ¡Oh, lo arrastraron! ¿Viste? El toledo como levantó. Y el toro. Ahora sí buscando la victoria. Sharon, enganche dos, dice el árbitro. Oye, me siento mal por Dominique. Se me olvida que era él que estaba en el ring. Lo veo otra vez y me siento mal porque sé que Misterio debe estar sufriendo muchísimo lo que le está pasando al hijo. Tremenda la palanca de trazo en un mundo de problemas. En tremendo lío, en tremendo venezuelano. Dominique buscando desesperadamente llegar al relevo. Y con ganas de entrar para desquitarse. Ahí están los ganchos en la domen de Sharon. Se abre el paso. Dominique se impulsa. Viene. ¡Fuaya! Enganche. ¡Qué peli tu peli! Y no lo suelta. Y otro más otro. Estómago contra el estómago. Y brinque. Y viene el tercero consecutivo para Dominique. Lo prepara. ¿O no? ¿O no? Se le está mostrando a Remixeri para que sufra. Ese muchacho es una estrella en el ring. Pero Gina Dominique se protege del suplex. Se distrae a Sharon Gable. Va al ataque. Lo levanta y lo atina para él. Este momento que esperaba, Dominique. Este momento que esperaba. La apertura que él necesitaba abrir el relevo. Lo tiene Remixeri. Viene. Remascarado. Se agacha. Derecha. Derecha. Otra. A la cara. Lo cruza. Rebota el rey. Mantada en el pecho para Sharon Gable. Sigue la teca de Remixeri. Envía al rival a las cuerdas. Él también va a las mismas. Viene el enganche. Las pistas invertidas se agarren. Usted le pone a gozar a Gable. Ahí va Misterio encima de la espalda real. Qué gran maniador. Qué gran castillo. Eche uno, dos y casi. Se los dije, se los dije, se los dije. No le permitan a Misterio entrar. La verdad que ha estado sumamente concentrado últimamente en la acción Remixeri. Miren qué belleza. Qué increíble. Casi, casi conseguí la victoria ahí. La movida canadiense. Uuuuh. Se aparte y se come. El esquinero y el poste. Le dio duro con el hombro. Gable al metal. Y ahora viene Misterio para rematarlo. No lo dejan despegar. Cuchillo. Todo en la garganta. Que lo paraliza. Misterio lo está cargando ya. Sobre sus hombros peligro. Uuuuh. Que le encanta volar. Uuuuh. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Lo levanta. Pero le encanta Misterio. Súper una carrera de Misterio. Pensaba hacer un levantamiento militar. Pero no le fue bien. Ahí está Misterio ganchándole la pierna. Lo aguanta en dos y medio para Shaq. Como cambió las cosas a su favor rápidamente. Remiserio. Increíble. La idea era maravillosa de Shaq. Pero estaba demasiado cansado. Y era muy difícil la posición en la que estaba. Maravillosa la manera tan fluida como se mueven las cuerdas Misterio. Le regala el cuerpo de Shaq a su hijo. La carta oculta de Bantieri. Viene el castigo. Para que le duela más el cabezazo. Intremendo. El Sun Supreme. Qué bombazo. Termina dándose ahí en la espalda. Contra la barrera Shaq Evo. Claro. Estos son dos contra él. No. Porque Otis no ha hecho nada. Bueno. Porque es un hombre legal. El relevo ha sido legal. Ahora el relevo lo tiene el Rey Misterio. Sorprende el dormidito también en el trabajo Otis en la esquina. Otra vez dos contra él. Otra vez padre e hijo. A sacadilla. Y queda preparado para la llamada San Diego. Dobrik se encarga. O no lo encarga Otis. Se les campagueró. Trata de castigar contra la esquina. Y ahora Rebeco. Y termina suena mesa. 6-1-9. En el ring. A la cara para Shaq Evole Misterio. Rey Misterio buscando la victoria. Y se lo alto. Viene Rey. Con la plancha Zapito. 1-2. Y tremenda victoria de Rey Misterio. Y Dominic. Aquí están los ganadores. Dominic y Rey Misterio. Segunda victoria para Rey. La semana pasada triunfó en individual. Y hoy con equipo se lleva otra victoria para su casa. Y eso de una manera. Ay, ay, ay. Los ponentes se son privilegiadas. Pero qué gran despliegue de Dominic y Rey Misterio. Y aquí viene el superhombre suizo César acompañado de Daniel Brown aplaudiendo a los Misterios. Oye, pero que dejen que los Misterios celebren. Yo sé que ellos están locos porque supuestamente Roman Reigns va a hablar de la famosa oferta que hizo César. Pero que dejen a los Misterios. Validación de respuesta de Roman Reigns. No, chico. Se acobasará a Roman Reigns. Tiene que responder al campeón universal.